El fin de mis días está llegando Por amores que estoy muriendo Por él, por tantas mentiras En cada cantina, sorbo a sorbo, acabo mi vida Tempestad musical En vivo, 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 vivo Y dice No encuentro la cura para mi dolor En cada cantina me pongo a llorar por ti Quiero morir, ya no quiero vivir Si no tengo tu amor, no soy feliz Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú Con las palmas arriba Palmas, palmas, las palmas arriba De aquí para allá ¡De aquí para allá! De aquí para allá Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir, ¿dónde estás tú? ¡Depestad musical! Estoy llorando porque te vas y no me dices por qué Seguramente con otro amor tú te estás marchando Yo no te culpo ni te maldigo, vete que seas feliz Adiós me pido, tu buena suerte hemos terminado Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Y las palas arriba, hey, hey, las palas arriba, hey, hey Y como dice esto, hey Pañuelito, pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, pañuelito, quítame este dolor Pañuelito, seca mis lágrimas Pañuelito, quítame este dolor Y seguimos recordando los éxitos por siempre Y para siempre Tempestad musical para ti Arrepentida es hoy el haberte amado así Me enamoré de un error, no debí confiar en ti Llorando me ayudará, trataré de olvidarte Llorando me ayudará, trataré de olvidarte Loco en manos de Dios, tu castigo entrenará Llorando por ti me quedaré, sufriendo por ti yo estaré Pagando mi error, mi estúpido, de haberme enamorado así Llorando por ti me quedaré, sufriendo por ti yo estaré Pagando mi error, mi estúpido, de haberme enamorado así Llorando por ti me quedaré, sufriendo por ti yo estaré Pagando mi error, mi error, mi estúpido, de haberme enamorado así Llorando por ti me quedaré, sufriendo por ti yo estaré Pagando mi error, mi estúpido, de haberme enamorado así Tempestad musical Con las palos arriba, palmas, palmas, las palos arriba De aquí para allá, de aquí para allá Será imposible que nos separemos Porque nos amamos con todo el corazón Teniendo su ojito y de mi enamorado Ahora yo por ti, te juro lucharé Yo lucharé por ti, y yo sufriré por ti Porque eres para mí, viene tu gran amor Y yo lucharé por ti, y yo sufriré por ti Porque eres para mí, viene tu gran amor Yo lucharé por ti, y yo sufriré por ti Porque eres para mí, porque eres para mí, viene tu gran amor Para ti, mi amor Los éxitos de siempre Y esto es Tempestad Musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!